Respaldamos totalmente este planteamiento de que ante este nuevo acuerdo sea el Congreso de la República el que lo refrende, el que lo discuta y finalmente apruebe los acuerdos. Porque finalmente acá se recogen todas las ideas, toda la representación nacional. No hay órgano más democrático y más representativo de lo que es el país que el Congreso de la República. Acá están los principales líderes del no, acá están los principales líderes del sí. Entonces están representadas todas las regiones. Entonces creo que le da plena validez, plena legitimidad y se ajusta lo que dijo la Corte Constitucional en el evento de que no hubiera prosperado como efectivamente ocurrió el plebiscito planteado por el gobierno.